La Fiscalía General de la República atrajo a partir de la tarde de este miércoles la investigación respecto de las agresiones a las personas que acudían a manifestarse en las instalaciones de la Fiscalía General de Jalisco. El expediente ya fue formal y oficialmente recibido y a partir del día de hoy la competencia la ejerce exclusivamente la Fiscalía General de la República. También debo de comentarles que el día de los hechos se inició otra carpeta de investigación oficiosamente para investigar los mismos hechos pero con la finalidad de dar competencia a delitos de carácter estatal. Esta carpeta de investigación en su momento se corrió traslado a la Fiscalía de Anticorrupción para que con base en sus atribuciones llevara el asunto a los tribunales. Derivado de eso hay dos detenidos a disposición de un juez. El funcionario refirió que de esta forma se garantizan investigaciones transparentes y justicia expedita. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. El funcionario refirió que de esta forma se garantizan investigaciones de la Fiscalía General de Jalisco.